Música Oye pues me acaban de hablar de la Florida La familia Durán Sánchez De parte de Noemí Hernández Ahí en la Florida Saluditos Y yo les digo No me marquen Ya casi por salir del programa Porque luego no les puedo mandar saludos Porque voy a tratar esto En una pauta Y tenemos que seguirla Pero igual un saludito Hasta la Florida Para la familia Durán Sánchez Igualmente para Las Vegas Para Joana Que ahora no me habló Y pues toda la gente bonita Para el quemapallo Renzo mi padrino Al estar este Echadote acá con el clima Oyéndonos Bueno un saludo Para Juan Pablo Para la China de Santiago Ay mamá Y Alfredito y Jimena Sus nietos Para el Tagua Para toda Para la Lita Miss Para la Lita Miss Para la Lita Miss Y pues yo creo ya nos vamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A toda la gente Que nos habló Saludos a Al Mercado Juárez Lega Representaciones Y masajes Trapéuticos En los controles Mi buen amigo Charly Charly Le voy a decir Charly El Potosino Con todo el machete Cortando tonas Y acá De coordinador Mi buen amigo Gustavo López Y nuestro Chuy Almaguer Nuestro panino Que nos visita Y su amigo Y servidor Don Gelacio Lacio Les dice Dios los bendiga Pórtense bien Tomen muchos líquidos No se me van A deshidratar Goodbye El próximo Sábado Si Dios quiere Aquí los esperamos Hermanos Barran Y esto que se llama Que bonita ciudad Esto de Narino Leos